Lectura Espiritual para el Martes Santo Del libro de San Basilio Magno, Obispo, sobre el Espíritu Santo Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo de su caída Y haciendo que pasara del estado de alejamiento en que había incurrido por su desobediencia Al estado de familiaridad con Dios Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne De su convivencia con los hombres, de sus sufrimientos De su cruz, de su sepultura y de su resurrección Que el hombre, una vez salvado, recobrara por la imitación de Cristo Su antigua condición de hijo adoptivo Y así, para llegar a una vida perfecta Es necesario imitar a Cristo No solo en los ejemplos que nos dio durante su vida Ejemplos de mansedumbre, de humildad y de paciencia Sino también en su muerte, como dice Pablo, el imitador de Cristo Muriendo su misma muerte Para alcanzar también la resurrección de entre los muertos Mas, ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? Sepultándonos con él por el bautismo ¿En qué consiste este modo de sepultura Y de qué nos sirve limitarla? En primer lugar Es necesario cortar con la vida anterior Y esto nadie puede conseguirlo Sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor Ya que la regeneración Como su mismo nombre indica Es el comienzo de una vida nueva Por esto, antes de comenzar esta vida nueva Es necesario poner fin a la anterior En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estadio Estos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera Antes de girar en redondo Necesitan hacer una pequeña parada o pausa Para reemprender luego el camino de vuelta Así también, en este cambio de vida Era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior Muerte Que pone fin a los actos precedentes Y da comienzo a los subsiguientes ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo En efecto Los cuerpos de los que son bautizados Quedan en cierto modo sepultados bajo las aguas Por esto el bautismo significa, de un modo arcano El despojo de las obras de la carne Según aquellas palabras del apóstol Habéis sido circuncidados No con operación quirúrgica Sino con la circuncisión de Cristo Que consiste en el despojo de vuestra condición mortal Con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo Ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas Ocasionadas en ella Por el influjo de esta vida en carne mortal Según está escrito Lávame, quedaré más blanco que la nieve Por esto reconocemos un solo bautismo salvador Ya que es una sola la muerte en favor del mundo Y una sola resurrección de entre los muertos Y de ambas es figura el bautismo